Hola, bienvenido al espacio virtual del Gabinete Sesifallera. Hoy, en el apartado de recursos de apoyo, vamos a tratar un tema sumamente importante, como es identificar una posible situación de acoso laboral. Esto es un proceso, es un proceso en el que hay una fase, una fase inicial en el que la persona no sabe qué está pasando, se siente aturdida por una situación nueva, sobrevenida, que no entiende, y todos son preguntas. Preguntas, pues, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué constantemente necesito hablar de mi problema? ¿Por qué nadie parece querer estar conmigo? ¿Por qué no me quedan amigos en el trabajo? ¿Por qué lo que haga todo está mal? ¿Todo lo hago mal? Para aclarar estas dudas, es importante tomar la iniciativa y dar un paso adelante, ¿vale? Es importante informarse, informarte y consultar. Es complicado, porque dar este paso significa que has tomado conciencia de que algo realmente está pasando y que se escapa a tu alcance, ¿de acuerdo? Esto sería un acto de valentía, el hecho de tomar esa iniciativa, ¿de acuerdo? No creer lo que sucede puede ser un obstáculo incluso para la solución del posible problema, ¿de acuerdo? Si sabes qué te pasa, podrás elegir si actuar o no. Si no conoces, si no sabes, pues no puedes actuar, ¿de acuerdo? Esta situación en la que te encuentras te puede llevar a una revolución de sentimientos. Por ejemplo, puedes sentir angustia, una situación estresante, te puedes sentir incluso aislada del resto de compañeros, tener pensamientos rumiantes que te anulan, ¿eh? Esos pensamientos negativos que a veces no podemos controlar, estar continuamente en guardia, sentirte inestable emocionalmente incluso, y puede que te sientas señalado, estigmatizado. En definitiva, sientes la necesidad de entender qué está pasando y compartirlo, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que saber que si no te apresuras a cambiar esta situación, pues a dar este paso, pues puede ser que la situación te cambie a ti y no de manera satisfactoria, ¿de acuerdo? Es un proceso largo, no es fácil, pero el gabinete SESIF ayuda, te puede echar una mano e intentar informarte, asesorarte y, y bueno, y recorrer este camino, ¿no? Porque al fin y al cabo, como hemos dicho, es un proceso, con lo cual es un camino. Y es importante restablecerte, restablecerte como persona, como profesional, ¿de acuerdo? En todos los niveles, ¿eh? Y por eso es importante que tú pongas de tu parte. Es importante comprender lo que está sucediendo y que no es culpa tuya. La culpa no te lleva a nada, ¿eh? Es un sentimiento que no te aporta nada, al contrario, te, 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 te apoca, ¿no? Te afliste. Y por supuesto, recuperarte, poner en valor tu persona, ¿eh? Por eso es importante actuar en una fase incipiente, ¿eh? Si piensas que puedes necesitar ayuda o acompañamiento, contacta con el gabinete SESIF ayuda, ¿eh? SESIF ayuda, estamos para ayudarte. También puedes consultar el vídeo sobre acoso laboral que tienes también en este apartado de recursos de apoyo, ¿de acuerdo? Por último, nada más que darte las gracias por tu atención y, si necesitas, aquí estamos.